Trials of Mana Muy buenos amigos de youtube Bienvenidos a un nuevo video de Trials of Mana Continuamos la aventura, estamos en el desierto y bueno lo habíamos dejado aquí justo después de pasar una experiencia un poco mala, con tantos enemigos que nos petrifican y demás pues creemos que estamos ante lo que podría ser el siguiente espíritu el quinto espíritu para nosotros así que vamos a avanzar hasta ¿estos soldados de Isabela? si hostia y los tipos estos otra vez Jessica Falco, no te acerques ha pasado no mocosa, he roto la malición muestra algo de gratitud y hace algo útil Billy, ven si no recuerdo mal tenéis una deuda pendiente con ellos es vuestra última oportunidad si señora libera Jessica, fuera de mi camino Billy, ven tendréis que enfrentaros a nosotros no nos contendremos con la presión anterior a contemplar un poder oscuro que nos ha contorrado Bellagona para donde una vez no recordáis que éramos amigos Billy, ven vamos a eliminarlos ven vamos vamos con toda eh ataque secreto ilusión magnina y el otro ah se han juntado vale no voy a entrar en razón nos hemos perdido para siempre no, seguramente no pasa nada falco wow 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 Se han cargado ya Falco No nos sirve de nada Chocolates A ver nena, es la copa Venga Falco, sin compasión Eso ya no son ellos Sería de 3 puntos de habilidad Yo creo que tenía 200 Ah, fíjate Es cortecida, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Venga a Bocajarro! No saldrá con... con Ángela, a ver si hay alguna magia que nos haga daño. Insistencia... Insistencia... ¿Vale? Muy bien, Ángela. Pues lo que tienes que hacerle. A ver, a ver si vamos a subir de nivel fijo, vamos. Ahí va con Ángela ahora. La Angelita está haciendo daño. Ahí está. ¡A cogirlo! A ver si se acerrarán. Le voy a darle una nuez a Ángela. ¡Vale! 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 Vamos a correr primero. ¡Vale! 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 He visto botar la guitarra. ¡Venga, pilla los dos, tío! Por favor que me empiece la parte chunga, ya es cuando me empiezan a quitar a la bestia. Para el duende nada, el Céfiro. Tiene resistencia también. ¿Dónde está el Céfiro? ¿Dónde está el Céfiro? Eso es la nuez. Esto está bien. Pero parece que no le quitamos mucho. O sea, le quitamos 107, pero la barra tampoco la vemos de caer mucho. Bien, bien, bien. Bien, vamos a pasar uno. No, 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 no. No metes esto. Ahí es el tío. Y entonces voy a meterla esta. La palica que pueda. Paco Jalai Hostia, espero que sea la última vez que enfrentemos a este castigo Porque estaré usando una más realidad Ojo, estamos todos igual Vamos a ver, vamos a ver Esto es cosa de equipo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo 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 Ojo